Bien, vamos a continuar con los vídeos dedicados a la práctica 7 de Marionette. En este caso voy a empezar el vídeo explicando un procedimiento para aquellos de vosotros que tengáis problemas al iniciar las aplicaciones gráficas. Por ejemplo, WeRechark, desde una máquina de Marionette. Los propios creadores del programa Marionette dan aquí una serie de puntos que hay que comprobar o ejecutar para que sigan funcionando perfectamente las aplicaciones. Vale, yo voy a hacerlo para que veáis el procedimiento. En realidad el ficherito este de aquí creo que ya está modificado, por lo menos en mi caso. Vosotros podéis modificarlo o comprobarlo vosotros. Entonces hay que irse al directorio, etcétera, de configuración a x11, que es el servidor gráfico, xinit. Y aquí hay que editar con sudo, evidentemente, porque hay que ser administrador, el ficherito xserver. Y hay que asegurarse de que en lugar de tener esta opción no comentada, pues hay que comentarla con este ampersand. Yo ya la tengo comentada aquí, por lo tanto no tengo que modificarlo. Es decir, lo tengo bien. Si lo tenéis así, voy a ponerlo mal. Si lo tenéis así, que aparece aquí en blanco, no liste en TCP, pues eso sería un error. Eso creo que lo hace bien la configuración del Marionette. No hay problema. Vale. Vale, ya lo tenemos ahí. Y ahora lo que hay que hacer también es ejecutar el comando sudo xhost más. Diréis, ¿y para qué sirve esto? Vale, pues esto es para que todos los clientes, vengan de donde vengan, puedan tener acceso. Es decir, el acceso a esas aplicaciones gráficas se permite desde cualquier host. Si ejecutáis man xhost, veréis, vamos a buscar, a ver si encontramos rápido el... No, a ver, aquí lo tenemos. Si le ponéis xhost con la opción más, dice acceso está garantizado para cualquiera, aunque no esté en la lista, porque hay una opción que es más y el nombre del equipo para que se conecte desde él. Pero si ponemos más sin especificar nada, como veis, el acceso está garantizado para todos. Lo contrario que si ponemos menos, que el acceso está restringido. ¿Vale? Solamente para los que estén en la lista. Vale, con eso nos aseguramos, en principio es lo que comentan los autores del programa, de que las aplicaciones gráficas como WeChat, lanzadas desde una máquina de Marionette, funcionen. Bueno, vamos a verlo, bueno, vamos a verlo, vamos, yo no he tenido problemas, pero os lo comentaba para aquellos de vosotros que hayáis tenido en algún momento algún problema a la hora de iniciar las aplicaciones gráficas. Vale, vamos a lo nuestro, que es el esquema de Marionette. Vamos a iniciarlo todo, veremos que se inicie sin errores. Vale, parece que va bien. Vale. Y ahora vamos a ir, bueno, aquí ha habido un error, no sé por qué, M5 lo ha puesto como guiñol, eso no puede ser M5, fijaros que es M4. No sé por qué, el Marionette tiene la costumbre, muy fea, de cambiar el nombre del... No sé si tiene que ver con el terminal, que es un terminal que yo lo he ajustado para Genome y eso tiene problemas o no sé, o es problema de Marionette en sí. Bueno, esta que sepáis que esta de guiñol M5, no es M5, es M4, pues bueno, eso en principio no debería tener mayor importancia, lo mismo que nos pasaba antes con la M1 en otros vídeos, pero hemos visto que no tenía influencia en el funcionamiento del circuito. Bien, pues vamos a M5, que es esta, la distingo porque M5 es la única que tiene Debian, el simbolito este de Debian, la espiral, y vamos allá. Bien, vamos a ver cómo está el estado de nuestro cortafuegos y para eso lo que vamos a hacer es limpiar pantalla y poner el comando etc. ini.d, el cortafuegos y status. Bien, vale, tenemos aquí, como veis, el cortafuegos sin iniciar porque está todo aceptado, por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es coger y poner o iniciarlo, y eso sabéis que se hace con, perdón, con la tenía antes aquí puesta, no sé por qué, a ver, vale, la vuelvo a repetir, etc., ini.d, cortafuegos, start. Vale, volvemos otra vez a status y vemos aquí cómo lo tenemos. Vamos a ampliar esto un poco y lo tenemos con, que se aceptan las conexiones desde M1 hacia afuera, hacia intruso, y la vuelta la hacemos con el módulo de estado, con los paquetes en el estado relacionado o establecido. Vale, bien, pero aquí, como veis, nosotros tenemos configurado la opción status solamente con lo que es la tabla filter. Nos faltaría por ver la tabla de NAT. Vale, pues para ello lo que vamos a hacer es, lo más cómodo es editar el fichero, etc., cortafuegos estado, y vamos a poner detrás de IPTables aquí, pues otro IPTables, ponemos con la tabla NAT, y con lo mismo, menos L y menos V. Vale, lo tenemos ahí. Vale, y ahora cuando demos a status, pues van a salir dos tablas. La primera de ellas es la tabla de filter, la voy a, con vídeo inverso la voy a indicar, esta sería la tabla de filter, y esta de aquí tenemos la tabla de NAT, que tenemos, como veis, cuatro cadenas, pre-routing, input, output y post-routing. En este caso, la de post-routing es la que tenemos que utilizar para el masquerade o SNAT. Bien, como veis, no hay ninguna regla en la tabla NAT, porque no hemos puesto ninguna regla en nuestro cortafuegos. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Bien, pues vamos a comprobar primero que funciona todo, es decir, que M1 es capaz de contactar con intruso, y sin embargo, intruso no es capaz de contactar con M1, es decir, de iniciar la comunicación. Vamos a ver si eso es correcto. Entonces, vamos a irnos a M1. A ver dónde está. Tenemos aquí, puede ser que sea este de aquí abajo. M5 en guiñón, no. M1, esa es la M4, debe ser una de estas dos. Vale, no lo veo bien. Aquí es M2, pues evidentemente esta no es. Voy a hacer una cosa para diferenciarlas. La M2 la voy a limpiar. Y entonces la que queda por aquí debe ser M1. M2 está aquí arriba, y M1 debe ser la otra M2 aquí, que será esta. Vale, perfecto. Ya tenemos M1. Y ahora vamos a irnos a intruso. Intruso está aquí, lo ponemos aquí, y entramos. Y vamos a comprobar lo que os había comentado. Antes de comprobarlo, vamos a ver si tenemos aquí los paquetes. Sí, en forward veis que está los paquetes a cero. Por lo tanto, lo tenemos borrado. Si no fuera así, tendríamos que utilizar este comando. Lo voy a poner IPTables, menos Z, y eso borraría todos los contadores de la tabla Filter. Si queremos hacer lo mismo con la tabla NAT, pues tenemos que poner menos T NAT y Z. Y ahora si ponemos status, tenemos todos los contadores a cero. Vale, bien. Vamos allí. Vamos a poner el pin primero desde M1, y vamos a hacer un pin, bueno, vamos a hacer tres pin, para irnos a la máquina intruso, que son 145, 12, 0, 42. Vemos que sí que llega. Si volvemos a hacer status aquí, veis que ha aparecido aquí, en la cadena forward, ha aparecido tres. ¿Lo veis aquí? Perfectamente. Vale. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es intentarlo hacer desde intruso. Vamos a irnos a intruso, que lo tenemos aquí, y vamos a hacer un pin. Bueno, en realidad voy a hacer tres a la máquina M1. En teoría, según cómo está configurado nuestro cortafuegos, esto debe ser imposible. Y así es. Vale, esperamos un tiempo hasta que nos dé el error. A ver, seguimos. Tarda un poco en enterarse de que no. Aquí está. Tres paquetes transmitidos, tres recibidos. Vale. Y si volvemos otra vez a hacer nuestro estado, veis que no ha cambiado la cadena forward. Tenemos los tres paquetes que teníamos antes. Vamos a ver esto un poco más en profundidad. Bueno, en profundidad no. Lo que vamos a ver es hacer una captura. Vamos a capturar estos paquetes, los paquetes que atraviesan esta interfaz, el TH2 de M5, cuando hacemos un pin de M1 a intruso. Vamos allá. Para eso nos vamos a M5. Vamos a limpiar. Vamos a hacer un Wired Shark, que con lo que hemos hecho antes debería funcionar siempre. Ahí está. Vale. Y ahora vamos a irnos a Interface List. Elegimos ETH2 y Start. Vale. Aquí vamos a poner ICMP, para que solamente coja los pines. Y vamos a irnos a M1 otra vez. Que lo debemos tener por aquí. Debe ser esta, M1. Perfecto. Aunque el título no lo diga, es M1. Y aquí vamos a hacer, para que sea más sencillo de ver, vamos a poner solamente uno. Un pin. Vale. Como veis, aquí tenemos el resultado. Tenemos una petición. Voy a ampliar un poco la pantalla del Wired Shark. Tenemos una petición. Aquí la tenemos, que es desde M1 hasta intruso. Y después tenemos una respuesta, que es desde intruso hasta M1. Lo tenéis aquí. Pero intruso, ¿qué ve? Pues ve la dirección IP real de M1. Y esto es lo que vamos a intentar cambiar con la tabla NAT. La tabla NAT, lo que vamos a hacer es que intruso solamente vea la dirección pública de M5, que sería la de ETH2. No tiene por qué ver la dirección IP interna de nuestra red M1. Vale, pues vamos a ver cómo hacemos esto. Nos vamos a ir a M5 y vamos a retocar nuestro fichero de cortafuegos.on. Para ello, pues tenemos que... No sé si lo tengo almacenado. Hay muchas cosas aquí. Vamos a poner el comando, que es etcétera, cortafuegos, on. Vale. Aquí tenemos nuestro cortafuegos y vamos a añadir una regla. Vale. Bien, puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer CTRL-K, que borra toda la línea. CTRL-U, que la vuelve a recuperar. CTRL-U vuelve a recuperar la antigua y así tengo que teclear menos. Es decir, con CTRL-K borramos una línea, con CTRL-U la recuperamos. Vale. Voy a editar esta última, que va a ser menos T, NAT. Va a servir solamente para M1, aunque podemos hacer general para toda la red. Pero aquí voy a utilizar M1 solamente. Vamos a decir que lo vamos a añadir en la cadena POST-ROUTIN. Vale. Entra por la LAN1, sale por CAN1. M1, la fuente va a ser la máquina M1. Y en lugar de ACET, aquí hay que poner más que la D. Y esto va a ser la regla número 5. Espero no haberme equivocado en la sintaxis. Vale. Control-O y control-X. Vale. Y ahora vamos a comprobar que todo lo hemos hecho bien. Vamos a irnos a Wireshark. Para que se visualice. A ver, ¿dónde está el Wireshark? Está aquí. Vamos a irnos a M5. Perdón, no. M5 no lo quería yo. Irme a M5. Quería irme a M1, que es el que tiene que hacer el pin. A ver. Debe ser esto. Vale. No, esto es M2. Es este. No. A ver. Es este. Vale. Bien. Pues vamos a hacer un pin a... Bueno, primero vamos a borrar esto. Vamos a... Que vuelva otra vez a... Capturar. Y lo que vamos a hacer es un pin. Lo mismo que hemos hecho antes. Lo debemos tener ahí. Vale. Bien. Y como veis, aquí no ha cambiado. ¿Por qué? Porque el cortafuegos lo tenemos otra... Lo tenemos... O lo seguimos teniendo. Igual. Hemos editado el fichero, pero no nos hemos acordado de parar el cortafuegos y volverlo a reiniciar. Que es lo que vamos a hacer ahora. O sea, al final sabía yo que teníamos que hacer algo en M5. Vale. Nos vamos a... Stop. Para parar el cortafuegos. Vamos a ver si la regla 5 se ha añadido bien. No. ¿Ves? Aquí no puede ser usado con el interfaz de entrada con postroutine. Vale. Pues muy bien. Pues vamos a editar. Y se lo quitamos. En realidad no es necesario el interfaz de entrada. Con decirle que va a venir de M1 es suficiente. Por lo tanto, esto lo podemos borrar. Le decimos control O. Control X. Y... Vamos a parar el cortafuegos y volverlo a iniciar. Vale. Ahora perfecto. Pues bien. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a comprobar que todo funciona. Vamos aquí. Vamos a mandar un pin. Y vamos a analizar el pin que hemos recibido aquí. Fijaros. ¿Qué ha sucedido aquí? Pues que ha cambiado la fuente. La fuente para nuestro intruso ya no es M1. Sino que es el interfaz ETH2 de M5 de la máquina. ¿Lo veis? Y la respuesta también. La respuesta la manda a ese fichero. ¿Qué es lo que realmente ha sucedido? Vale. Lo explico en el esquema. Lo tenéis aquí el esquema. Ha sucedido lo siguiente. Cuando yo he mandado... Voy a poner el lapicero. Cuando yo he mandado un pin que ha atravesado M5 y ha llegado a intruso. Intruso, evidentemente, ha podido responder. ¿Y por qué ha podido responder? Porque esto es una conexión sin condiciones de estado. Y esta es una condición o una respuesta que se ha producido porque el paquete PliShed. La conexión ya se ha establecido porque ha iniciado M1 y por lo tanto ha llegado hasta intruso. Y hemos podido recibir la vuelta porque están habilitadas en el cortafuegos la respuesta siempre que sea un paquete de una conexión ya establecida o relacionada. Bien, pero aquí con la tabla NAT lo que hemos hecho es que en la cadena por routing, es decir, primero hemos enrutado, hemos pasado de la interfaz ETH0 a el interfaz ETH2. Pero antes de salir, es decir, antes de salir hacia intruso, hemos hecho un cambio. Hemos hecho un cambio en la dirección IP de origen. Hemos pasado de la 192.168.1.1, que era la dirección origen, por decirlo así, de M1, la original, la hemos cambiado y la hemos pasado a la 145.12.255.254, que es exactamente la dirección IP pública, por decirlo así, de este M5. Esto lo ha almacenado internamente en una tabla, de forma que la respuesta, cuando llega aquí, él sabe que se la tiene que devolver a 192.168.1 y se la devuelve. Y eso lo hemos visto perfectamente en nuestra captura de paquetes. En la captura de paquetes del interfaz ETH2. Si ahora hacemos un cambio, vamos a quitar el dibujo, vamos a limpiar esto aquí, y hacemos un cambio. En lugar de capturar desde ETH2, capturamos desde ETH0. Vamos a hacerlo, vamos a pinchar aquí. En lugar de marcar esta, marco ETH0, e inicio otra captura, y vuelvo otra vez a hacer el pin. Fijaros que aquí no ha habido traducción de direcciones y sí que hay una fuente, que es el 192.168.1.1, a partido de M1, llega al destino y el destino le contesta con eso. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto en el Weary Shark? Vale, pues vamos a verlo, vamos a verlo gráficamente. Bien, acordaros que la cadena, es decir, la regla, la tabla NAT, la hemos hecho en la cadena post-routing. Post, quiere decir después de enrutar. Vale, es decir, yo llevo el pin hasta aquí, hasta ETH0. Ahí no ha habido ningún cambio. Enruto, paso a ETH2, ¿vale? Y antes de que salga, cambio la dirección. Es decir, aquí se produce el cambio de dirección. De la 192.168 a la 145 tal tal tal. ¿Vale? Bien, por lo tanto, si capturo aquí, esto lo voy a ver. Es decir, voy a ver el cambio. Es decir, voy a anotar que ha pasado de la 192.161. Voy a ponerlas aquí. De la 192.168.1.1. Ha pasado a tener aquí, por el cambio, 145.12.255.254. Que es la última del rango, que es la pública. ¿Vale? Por lo tanto, si capturo aquí, sí que lo veo. Ahora, si capturo aquí, como es antes del rutado, sería el pre-routine, por decirlo así. Como no he tocado la cadena pre-routine, aquí, pues tengo o sigo teniendo la misma dirección. 192.168.1.1.1. Y ahora vamos a ver la vuelta. La vuelta, que la podemos hacer porque el paquete es o está en la situación o en el estado de conexión establecida. La vuelta, ¿qué hace? Aquí, cuando llega hasta aquí, el intruso, la única dirección que conoce es esta. ¿Vale? Por lo tanto, lo manda aquí. Y aquí, en este H0, ¿qué vamos a tener? Como el router ha almacenado en una tabla este cambio, cuando le llegue a la dirección 145.12.255.254, él consulta la tabla y hace el cambio aquí. Vuelve a hacer el cambio y pone la 192.168.1.1. ¿Por qué? Porque al tener la tabla almacenada, él sabe que cuando le llegue aquí, a esta dirección, tiene que reenviarle la respuesta a este M1. Vale, creo que con esto puede haberme quedado un poco más claro que es eso del postroutine y que es eso del enmasqueramiento y el masquerade. Vale, y con esto vamos a dejar esta primera parte del vídeo dedicado a la tabla NAT. Hasta luego.